El tercer día de Navidad, mi amor, me mandó Dos cortalitas Y una feliz canto, que el se queda El tercer día de Navidad, mi amor, me mandó Dos cortalitas Y una feliz canto, que el se queda El tercer día de Navidad, mi amor, me mandó Dos cortalitas Y una feliz canto, que el se queda El tercer día de Navidad, mi amor, me mandó Dos cortalitas Dos cortalitas Y una feliz canto, que el se queda El tercer día de Navidad, mi amor, me mandó Dos cortalitas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!